El hombre que le estima a una mujer Porque duda de su amor Y es porque quiere que lo quieran a la fuerza Y a la fuerza nadie quiere A la fuerza no se ama A la fuerza es imposible Que te besen con el alma Y cumple con quererla, con brindarle todo Cumple con amarla, con darle cariño Y hazle mis detalles Quizás con el alma Quizás si te engaña Pues nunca te quiso Y yo cumple con los detalles Yo te amé como Dios manda Te di lo que no podía darte Para ti fue como si nada Y hacerte daño es imposible No soy cobarde, me conoces Lo que me hiciste es para herirte Mejor te canto mis canciones Ella es Rodríguez Muchas gracias Y el amor no puede Ser a la fuerza Porque el día que se acaba Nada queda Para no causarle mal Me alejo de ella Y que haga con su vida Lo que quiera Cumple con quererla, con brindarle todo Cumple con amarla, con darle cariño Y hazle mis detalles Quizás con el alma Quizás si te engaña Pues nunca te quiso Y allá en la ciudad bonita Julio César Galvis Y Oscar Bueno ¡Adiós! Paraguay, Fran Reynández Y Emar Morel Y su Valle de un bar ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! Aunque le entregues todo a una mujer Para ganarte su amor Si no te quiere Siempre va a estar indispuesta Y un pretexto siempre tiene Si le pides que te bese Notarás cuando te besas En su peso no hay pureza Aunque la tengas viviendo como reina Aunque salgas con ella por todas partes Siempre va a notarse Que ella no es sincera Ni de mil maneras Ella se complace Y yo cumplí con los detalles Yo te amé como Dios manda Te di lo que no podía darte Para ti fue como si nada Y hacerte daño es imposible No soy cobarde Me conoces Lo que me hiciste es para herirte Mejor te canto mis canciones Y el amor no puede ser Y el amor no puede ser a la fuerza Porque el día que se acaba Nada queda A no coser de ella Y que haga con su vida Lo que quiera Y cumple con quererla Con brindarle todo Cumple con amarla Con darle cariño Y hazle mis detalles Que sean con el alma Y si así te engaña Pues nunca te quiso Y nuestra querida Chimichagua Jorge Villarreal ¡Viecita! Gracias por ver el video.